Estoy en un Lexus LC500, al lado mío está un Lexus LFA, así que este es el coche actual de Lexus más emocionante. Ese es su coche más emocionante de todos los tiempos, yo tengo un V8 atmosférico de 5 litros, con 480 caballos de fuerza, ese tiene un V10 de 4.8 litros, con 560 caballos de fuerza, y tendremos unos arrancones, por pura diversión, para ver qué diferencia hay entre dos Lexus. Así que este cuesta como 74.000 libras, ese costaba como 340.000 libras nuevo, y ahora cuesta como 500. Pero bueno, asegúrense de suscribirse a este canal, y prenda la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. Bien, empecemos esta extraña carrera. ¡No! Los dos batallamos con tracción ahí. Ese se fue. Este suena genial. Ese suena increíble. Destruido. Así que esa fue una clara victoria para el LFA. En estas condiciones grasosas, hizo el cuarto de milla en 12.5 segundos. Mientras que el LS500 le tomó... 13.9 segundos. Ahora una carrera de movimiento desde 80 kilómetros por hora, desde la tercera marcha, en modo manual. Veamos qué pasa, voy a contar. Tres, dos, uno, ya. No, se fue. El arranque fue muy similar, pero ahora... Sí, me ganó. Aunque ese pesa... 1,600 kilos. Este, 1,950 kilos. Le dio una ventaja a su peso. Sí, yo tengo una ventaja de torque, 540 Nm comparado a los 480 Nm, pero todo fue el peso. Ahora tendremos una prueba de frenado. Desde 112 kilómetros por hora. Cuando lleguemos a los conos, haremos una parada total de emergencia. Creo que lo que pasará será obvio. Él tiene frenos de carbocerámica. Viene de base en ese. Yo tengo de acero. Y mucho más peso. ¿Saben qué? Eso no fue tan malo como pensé que lo sería. Tal vez porque es un coche más viejo. Tal vez porque sus frenos de carbocerámica no estaban particularmente calientes. Pero no está tan mal, la verdad, considerando que este es un coche pesado. Incluso frenó bastante bien. Aunque en general, lo destruyeron. Y sin embargo, no es ni cerca de caro que esa cosa. Y sin embargo, no es ni cerca de caro que esa cosa.